...hicho histórico que queremos recordar. El segundo en realidad, el primero tenía vigencia de hace pocas horas, la candidatura del PT. Este tiene relación con los 45 años del golpe de estado de Augusto Pinochet en Chile contra el gobierno socialista de Salvador Allende. Un 11 de septiembre de 1973, estamos viendo las imágenes, este hombre, Augusto Pinochet, que era jefe del ejército chileno, que había gozado de la confianza de Allende, quien lo había nombrado semanas antes, en ese cargo, encabezó un cruentísimo golpe de estado. Veíamos hace instantes, por ejemplo, el bombardeo al Palacio de la Moneda, donde se encontraba el presidente Salvador Allende, que de acuerdo a las investigaciones, tras un mensaje que escucharemos enseguida, se habría suicidado, resultado de una investigación que todavía genera polémica. ¿Qué nos queda, Álvaro, hoy en día de estos 45 años? ¿Se puede hablar de un Chile reconciliado con todos los sectores que estuvieron en pugna durante la dictadura y las décadas siguientes? Mira, creo que no. Creo que la herencia mala del periodo de Pinochet todavía queda en Chile. Creo que por mucho tiempo la democracia chilena ha sido una democracia tutelada. Es decir, todavía tenemos los senadores vitalicios en algún momento después de la salida de Pinochet. Ha sido una cruenta realmente dictadura. Las víctimas inocentes que ha pagado esa dictadura son miles de personas inocentes. Por lo tanto, creo que la sociedad chilena no ha sabido todavía recomponerse de esa herencia pinochetista. Lo vemos en muchas actuaciones de sus políticos hoy en día. Hay una derecha muy recalcitrante hoy en día en Chile que es producto de esa herencia pinochetista. Muchos chilenos le atribuyen obviamente a Pinochet el boom económico. El Chile de hoy le agradecen a Pinochet, los Chicago Boys, los economistas que pusieron en órbita ese modelo económico aislacionista de Chile que se sale de la región, mira solo el futuro. Le va bien económicamente, pero creo que políticamente todavía tenemos algunas señales en la democracia chilena de la presencia de Pinochet. Y creo que no es correcto hoy en día después de tantos años, más de 40 que han sucedido desde esa presencia en la región. Digo porque realmente ha sido contagioso en la Argentina, en Bolivia incluso. Pero la dictadura de Chile y de la Argentina creo que sin lugar a dudas han sido las más oscuras de la historia de Latinoamérica. Y así como recordamos momentos e imágenes dramáticas del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, vamos a recordar un audio dramático del presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Se trató de su último discurso, lo pronunció cuando se encontraba en el Palacio de la Moneda e incluso en parte de su discurso, ustedes lo van a escuchar, recuerda o menciona que aviones de la Fuerza Aérea Chilena están sobrevolando el Palacio y bombardeándolo con el objetivo de desde luego acabar con la resistencia armada que allí se presentaba. Este es apenas un fragmento, el final, el más emotivo de ese mensaje que sería el último de Salvador Allende ya que luego moriría en esa circunstancia ya descrita. La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen. Esta es una etapa, será superada. Este es un momento duro y difícil. Es posible que nos aplaste, pero el mañana será del pueblo, será de los trabajadores. La humanidad avanza para conquistas de una vida mejor. Compachotas, es posible que silencien las radios y me despido de ustedes. En este momento pasan los aviones. Es posible que nos acribillen, pero que sepan que aquí estamos, por lo menos con nuestro ejemplo, para señalar que en este país hay hombres que saben cumplir con la obligación que tienen. Yo lo haré por mandato del pueblo y por voluntad consciente de un presidente que tiene la dignidad del cargo y la conciencia de haber sido honesto en el desempeño de sus funciones. Otros hombres, este momento gris y amargo, donde la traición no tenden ponerse. Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes salamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Viva China, viva el pueblo, vivan los trabajadores. Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que el sacrificio no se le empanó. Tengo la certeza de que por lo menos... Esa es una decisión moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Y fueron de verdad sus últimas palabras. Álvaro se reconoce a Allende el mérito de haber sido el primer gobierno de carácter socialista en la región que llegó al poder a través de esa vía. La vía democrática, Cuba el 59 por la vía armada, pero Allende por la vía democrática, el voto, las urnas, el apoyo de la gente. Quizás se pueda recordar eso 45 años después como un mérito entre todos los problemas y las adversidades y los errores que cometió su gobierno. Por supuesto que sí, fue ese primer gobierno que llegó por las urnas, gobierno de izquierda socialista y lo anecdótico es que ha sido el último, porque nunca más una izquierda de verdad en Chile ha tomado el gobierno. La izquierda hoy en Chile es casi inexistente. El sistema de partidos en Chile se debate más en un centro, quién ocupa mejor el centro, ¿verdad? Por lo tanto, nunca más la izquierda en Chile pudo reinventarse, pudo estructurar un nuevo discurso que enamore a la sociedad chilena. Por eso decía que la herencia de Pinochet ha sido nefasta hasta el día de hoy. La izquierda no ha podido reinventarse, hay un sistema de partidos que simplemente hay cambio de personas, pero no de modelo. Quizás la historia juzgará si esto ha sido bueno para Chile o malo, pero habrá que recordar Allende esas palabras que escuchábamos hoy en esta nota, todavía siguen llegando a las fibras de las personas, porque son emocionantes de verdad y un hombre digno y válido para toda Latinoamérica. Y recordarlo a Allende, nosotros los bolivianos quizá con mayor cariño, porque fue el presidente también, el único presidente que reconoció de manera textual, tácita, que el mar era de Bolivia. Obviamente fue una entrevista periodística, pero que de alguna manera vale a los bolivianos, porque es un presidente que reconocía que hay algo pendiente entre Bolivia y Chile y era ese mar que él lo consideraba boliviano. Y ese golpe tuvo dos personajes. Acabamos de hablar de Salvador Allende, tuvo otro personaje, Augusto Pinochet, 1973, que sin embargo, 15 años después, 1988, se sometió a un referéndum. El referéndum dijo 55% para que se vaya este caballero, 44, 44 para que se quede, y el dictador lo respetó y se fue a su casa. Ese es un buen dato, que más allá de los crímenes que cometió Pinochet, respetó un referéndum. Finalmente, el soberano se expresó con ese 55%, y más allá de todas las atrocidades que hizo Pinochet, por lo menos dejó el gobierno, dejó el gobierno, dio paz a una democracia con debilidades, con errores todavía, pero se abrió un proceso de esperanza en Chile de construir, que todavía los chilenos deberán seguir construyendo una democracia mucho más efectiva, mucho más real, que abra espacios a esas nuevas generaciones que ya se han expresado en las últimas elecciones, y sobre todo, recuperar un discurso de izquierda que pueda satisfacer las necesidades de ese Chile profundo, que muchos gobiernos han olvidado. Por lo tanto, creo que Chile tiene todavía el reto de seguir construyendo una democracia, pero ese ejemplo que tú das, creo que nos remonta a situaciones de coyuntura en toda la región. El referéndum es la palabra del soberano, y el soberano realmente es el pueblo, y frente al soberano no hay otra autoridad superior, por lo tanto, el soberano siempre tiene la razón. Un mensaje muy claro. Así nos hemos ocupado de la actualidad hoy en Brasil, hemos recordado el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos, y el golpe de estado de la misma fecha en Chile.